¿Qué pasamos recién los precios? El precio del pan que subió, lo decíamos, en un 100%, una suba realmente muy marcada, y algunos dicen que la carne también con estas amenazas o promesas, según se lea o según se escuche, para algunos la devaluación era una amenaza, para otros, aquellos sectores que tienen los granos para liquidar, era una promesa. Bueno, en medio de esto, la especulación que hace que la carne también se ha subido, dicen entre un 20 y un 30%. Entonces, antes de ir a la nota, le quiero preguntar al señor Espósito, gran parrillero y asador, y a Kike Cano también, ¿a cuánto está comprando el asado Espósito? Depende de dónde, hay diferentes lugares. En las carnicerías de Pueblo, la carne buena está arriba de 80 pesos. ¿Entre 80 y 100? Sí. Entre 80 y 100, me parece, el buen asado hay que pagarlo eso, Cano. ¿Usted qué dice? Cuando no me invita el amigo Espósito, tengo que comprar más o menos por el mismo precio. Entre 80 y 100. Sí, sí, sí. ¿Notó aumento en la última semana, Garabaglia, usted? En el supermercado, sí. En la carne, puntualmente. En la carne también, en otros productos, sí. ¿Entre un 20, un 30? Más o menos, sí. Estamos convalidando la información. Aquí en esta mesa hacemos un testeo de la realidad. Vamos a la nota, a ver. El hablar anticipado de una evaluación, un dólar de 13, 14 pesos, significó que, por ejemplo, muchos operadores de Hacienda, todo eso, dijeran que, bueno, esperan para ver la diferencia. No hay una cantidad suficiente de Hacienda, están reteniendo un poco por estos precios que se avecinan con dólar nuevo. Para el comercio de cada uno, al negocio de cada uno, y bueno, sería lógico que cuiden su negocio, pero para lo que es el consumidor, esto no es nada agradable. Usted recién me decía que esto frena, el consumidor mismo lo frena al valor del mercado. ¿Cuánto más margen tiene para seguir subiendo? Y yo creo que ya están, ya están en el techo, porque yo he escuchado a economistas que eran candidatos a presidente hablar de que, por ejemplo, subir un dólar de 14 pesos significaba un 50% de aumento en 10 productos básicos de la carnata, que era carne, aceite, harina, todo eso. Y ya en la carne ese 50% está. Ahora, si esto lo han hecho pensando que con un dólar de 140 pesos y después no lo van a subir, bueno, pero eso nadie me asegura que después no lo suba. Hoy tenemos una suba de 4 pesos y pico de golpe y con un mercado que no está quieto. Entonces, creo que el consumidor va a ser el que le va a poner techo. Yo no puedo parar un 44 si calzo un 42. Y esto es lo mismo. Si yo tengo un sueldo mediano, no puedo pagar una fortuna en un kilo de carne. Pero también está el otro problema, que le damos. ¿Compró carne últimamente? Sí, que he comprado. ¿Y vio el aumento? ¿Sintió el dolor en el bolsillo? ¿Que aumentó un poquito? Sí, aumentó un poquito. No se nota, pero bueno, vamos a ver en un mes si después se nota. Sí. A ver, ¿qué corte compró usted de carne? Y suelo comprar tapa de asado, vacío. ¿Y cuánto aumentó más o menos? ¿Y...? Lo tenía comprando antes, digo, y ahora. ¿Cuánto es la diferencia? No sé, más o menos por kilo ha aumentado 10 pesos. Estaba pagando 80 y ahora está 95 el kilo. Subió bastante. Subió bastante, sí. ¿Qué corte de carne era? Rosbif. Yo Carmen compro últimamente muy poco porque está elevándose mucho y realmente ya creo que no voy a comprar. Voy a empezar a hacer una película, una forma nacional de solidaridad con todo el pueblo, porque no puede el pueblo todo comprar a los precios que hay ahora. Rica no soy y ricos son los minorías que hay.